Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total. Espero que se encuentren súper bien. Bueno amigos, la noticia del día está involucrada. El jugador de la selección Colombia, Frédéricón, subió un aparatoso choque aquí en la ciudad de Cali, cuando se dirigía por la plena calle Quinta, muy popular aquí en Colombia, y pues fue embestido por un bus articulado. Y pues le tengo información acerca de esta noticia, el choque y lo que dicen los médicos, porque la verdad no se encuentra muy bien el jugador. De hecho en eso no se encuentra en unidad de cuidados intensivos para quedar en la situación. Entonces pongo un contexto rápidamente con el video y con lo que dicen los médicos y el secretario de seguridad de Cali. La clínica en Banaco, Grupo Quirón Salud, quiere informar a la comunidad, previa autorización de los familiares, que Freddy Eusebio Rincón ingresó esta mañana víctima de un trauma cranoencefálico severo. Sus condiciones son muy críticas. Por decisión interdisciplinaria de todo nuestro equipo, fue llevado a nuestra área de quirófanos, de donde pasará al área de cuidado intensivo. Todos los cuidados pertinentes van a ser aplicados y todo nuestro equipo de especialistas va a estar desplegando todo lo necesario. Esa es la situación actual y repetimos, la situación es de condición crítica. ¿A qué hora fue? ¿Cómo fue? Bueno, lo que tenemos es información que aproximadamente a las 4 y 30 de la mañana, a la altura de la calle Quinta con carrera 34, colisionaron dos vehículos, uno tipo buceta de la empresa de transporte masivo mío, y una camioneta que al parecer lleva a cuatro ocupantes. Tenemos hasta este momento reportes de manera informal que cinco personas resultaron lesionadas. En centros asistenciales tenemos al exfutbolista Freddy Rincón, que se encuentra en condiciones críticas, que está siendo valorado e intervenido por grupo médico de la clínica Imbanaco, y el conductor del vehículo tipo buceta, al cual se le practicó la prueba de alcoholemia y resultó negativa. Tenemos un reporte de información extraoficial, que circulaban cuatro personas en el vehículo tipo camioneta, una de ellas el exfutbolista Freddy Rincón y el conductor de la buceta. En los centros asistenciales solamente hemos podido identificar y contactar y saber que está el exfutbolista y el conductor de la buceta de transporte masivo. Bueno, como les digo, solamente tenemos reportes en la clínica de Freddy Rincón y del conductor de la buceta. No tenemos certeza de quién iba conduciendo la camioneta. Creemos que por el impacto el exfutbolista iba como copiloto, más que como conductor. No se le pudo adelantar prueba de alcoholemia por su estado crítico y lo que tú respectas, efectivamente en el video que está circulando en redes sociales, pareciera que el semáforo está en rojo cuando cruza la camioneta y también pudo haber sido exceso de velocidad, lo cual estamos también revisando, no solamente de la camioneta, sino también en el caso del conductor y del vehículo de la empresa de transporte masivo. ¿Cuando ustedes llegaron al incidente ya no había nadie? No, ya no se encontraba nadie. Las personas ya habían sido remitidas al centro asistencial. Estamos revisando diferentes cámaras del sector y estamos revisando información de las personas que se encontraban en el sitio a esa hora. ¿Cuál es ese llamado? ¿Se están presentando muchos siniempos viales durante la semana pasada, ahorita que empieza la semana santa? El llamado es primero a disminuir a la velocidad, segundo a cumplir con las normas de tránsito y recordar que estamos en una época donde mucho vehículo ingresa y sale de la ciudad, asimismo que por la temporada de lluvia se pierde un poco la visibilidad y el piso está húmedo. Entonces reiteramos que cumplamos con las normas y disminuyamos la velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!